Bueno, muchas gracias Arnaldo. Vamos con otra pregunta en cuanto a la línea política desde el público. Se nos ha hecho una pregunta y vamos a dar la palabra. John Arriola ha formulado esta pregunta. John, hola, buenos días. Bueno, es una pregunta muy breve. En la ponencia se dice que dejamos de lado la lógica para institucional. No sé lo que se quiere decir eso, no sé si se puede profundizar en esa afirmación. ¿Quién va a responder? Miren, esa afirmación quería decir lo siguiente en la ponencia. Y es que desde las instituciones actuales también entendemos que tendría que ponerse en marcha o tendríamos que desarrollar el proceso soberanista e independentista que nosotros buscamos. Por tanto, las instituciones también serán punto de partida de ese proceso porque entendemos que en las instituciones actuales hoy día existen muchos elementos para construir el Estado, para construir también o avanzar en la República Vasca. Elementos que pueden ser válidos que podemos aprovechar si aprovechamos la oportunidad. Podemos poner muchos ejemplos, pero, por ejemplo, la gestión de Hacienda puede estar ahí. Y dicho esto, las instituciones actuales las vamos a utilizar para poder reforzar y fortalecer ese proceso soberanista. También lo que decimos es que ese proceso soberanista no puede solamente desarrollarse desde las instituciones. Por tanto, esta nueva lógica tiene que ser complementada con la movilización en la calle. Y decimos más. Lo que decimos es que la ciudadanía tendrá que ser los que alienten ese proceso, los principales precursores de ese proceso, es decir, la cicatía principal. Yo creo que en Avian se hablaba de garantías, pero además de garantías también se encuentra en la ciudadanía la capacidad o la labor de dar aliento a este proceso soberanista.